Bueno, ya sabía el verbo to be. Vamos a aprender un poquito de vocabulario, ¿vale? ¿Cómo se dice? Yo soy listo. I am intelligent. Vale. Clever también es listo, muy bien. Hay más maneras de decir listo. Clever, smart, ¿alguna más? Yo no se me ocurre ninguna ahora mismo. Wise, pero wise es sabio. I am intelligent, ¿por qué no hay que aprendérsela? Porque es muy parecido al español. Le quita la letra final, le pone la L doble y ya está. Pero las otras no son tan fáciles. ¿Cómo me aprendo yo que Clever es listo? Repitiéndolo, por ejemplo, ¿cuántas veces? ¿Mil veces? No. Os voy a explicar lo que tenéis en el cerebro, ¿vale? ¿Sabéis cómo se llaman las células que forman parte del cerebro, no? Neuronas. Bueno, pues tenéis, cada uno tenéis 3.000 millones de neuronas. Que tú te fijabais ahí palabras. 3.000 millones de neuronas. Obviamente, si las usáis para guardar las letras de las canciones de One Direction, las estáis desprediciando. Pero bueno, algo vale porque os quedan palabras en inglés. Pero, tenéis sitio de sobra en 3.000 millones de neuronas para meteros esto. Tres veces. Como no empieces ya, hace un 5. ¿Venga? ¿Cómo se aprende una palabra? Las neuronas están conectadas por otra, por dendritas y azones. Bueno, eso no lo tenéis que saber. El caso es que son almacenes de información. Entonces, tú tienes la palabra listo en español. Y luego tienes un montón de neuronas donde la relaciona con otras ideas. Por ejemplo, listo. Por una neurona la relaciona con José Luis, por ejemplo. Seguro. Si pensáis listo, ya os acordáis de mí. Sí. Otra la tenéis relacionada con un fat. Y otra con clema. Que es listo. ¿Cómo funciona el cerebro? El cerebro funciona exactamente igual que los músculos. ¿Vale? Las conexiones... Me estoy quedando yo de gimnasio, mire. Poquito a poco. Estos son como los músculos. ¿Vale? Los músculos, si no los usa, ¿cómo se te quedan? Flácido. Flácido. Asqueroso. Ahora, si los usa y los ejercita... Se empiezan a poner fuerte y duro. Entonces, una forma de ejercitar la memoria es repitiendo. ¿Vale? O sea, tú repites. Listo, Clever. Listo, Clever. Listo, Clever. Listo, Clever. Es como hacer... Una. Dos. Listo, Clever. Listo, Clever. Listo, Clever. ¿Eh? Cuando haces un montón de repeticiones, ¿qué te pasa? Porque el músculo se pone fuerte. Y lo que pasa aquí es que la conexión entre las dos neuronas se refuerza. Y si había una conexión con otras neuronas que están mal, como no se usa, se talla. Simplemente esa conexión no vale y se puede usar para guardar otra información. ¿Vale? Esta conexión ya no vale. Se puede conectar con otra por aquí para aprenderte otra cosa. ¿Qué pasa? Que con el tiempo, claro, yo voy al gimnasio y dejo de ir al gimnasio. ¿Qué me pasa? Que me quedo como antes. Entonces, para que no me quede como antes, ¿qué tengo que hacer? Repasar. Está en inglés, habla en inglés. Entonces, no se te olvida. ¿Qué pasa? Que ustedes vayan a estar todos estos cuatro años de la ESO y luego en el bachillerato. Y luego en la carrera practicando en inglés. Entonces, esto no se os va a olvidar. Pero, temporalmente, tú puedes usar una neurona que te ayude. Esto lo llaman en algunos libros, hacer una relación inverosímil. Inverosímil es que no se puede creer. Y lo que se intenta es establecer una relación graciosa entre las dos palabras. De modo que cuando te suene la palabra, tú te acuerdes de eso que te hace tanta gracia. Y te salga la palabra. Por ejemplo. Clever. 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 A ver cómo relaciono yo clever con listo. Clever. Yo me acuerdo que había un jugador de fútbol que se llamaba Clever. Y yo me lo imaginaba con una bata y haciendo, explicando y decía que listo es. Pero ustedes no tenían esa referencia. Clever. Cle. 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 Cleopatra. Es verde. Que listo eres tú, ¿no? Como diciendo, Cleopatra no es verde, tío. Es una persona como hace verde. Que listo eres tú, ¿no? Entonces yo lo que intento es Imaginarme a Cleopatra Verde Y Cleopatra es una persona mulista Era mulista ¿Sabes la historia de Cleopatra? No, no Se lió primero con Julio César Para que no lo invadieran Egipto Y luego mataron a Julio César Y vino Marco Antonio Y también se lió con Marco Antonio ¿Eh? Para que Egipto Lo heredara Lo heredara a su hijo, me parece El caso es que era una tía mulista ¿Sabéis cómo se suicidó, no? Se bañaba el leche de cabra Y se metió Como que poco la piel Era muy guapa por lo visto Tenía una nariz preciosa Cleber Cleber, Cleopatra Verde ¿Cleopatra cómo era? Lista Lista, lista Cleopatra era mulista Cleopatra no la pillaba nadie Cleber listo, smart ¿Cómo me acuerdo? La pizarra táctil Y en la pizarra táctil ¿Qué aprende la gente? Aprende mal Se hace más lista Es smart Es lista Y guays Qué guays Qué guays Es el listo Esto es una manera De aprender vocabulario Relacionarla con otra palabra que conozca Qué guays es el listo Es guay o no es guay Como yo, yo nací listo Yo no he tenido que estudiar nunca Yo ya nací y lo sabía todo Ya ya Pero eso está aquí No hombre, los profesores te van a seguir viendo Bueno, vamos a seguir poniendo vocabulario I am Intelligent, clever, smart, wise Vamos a decir cosas bonitas You are Venga Decidme que soy guapo You are No, clever es listo Pretty Es más para las mujeres Y otra manera de decir guapo, bonito Beautiful You are beautiful Pretty Tú no has visto Pretty Woman La película Bonita Pretty Woman Walking down the street Pretty Woman Couldn't have to see Ni idea, ¿eh? De la canción ¿Eso qué tiene que ver? Un Spiderman con Batman Pretty Woman No tiene nada que ver Pretty Woman Esto es lo contrario Una papa frita He is ¿Cómo es él? ¿Cómo es él? Fuerte Strong Alto ¿El qué de One Direction? Strong Ha servido de largo One Direction Alto ¿Cómo es? Long 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 Tall He is tall Tall No, tal no Dilo bien Tall Tall Cheese ¿Cómo es ella? ¿Cómo? Es más Perfect ¿Cómo? Cheese perfect Ella es perfecta Ella es bajita Short Short ¿Cómo es con pelo corto? Short Short High Short It se dedica a animales y personas Esto lo tenéis que escribir Yo no sé qué hacéis It is Son para animales y cosas Por ejemplo El perro es Marrón It's brown ¿Cómo somos nosotros? ¿No tenéis más nada que hacer? ¿Pero tenéis figura ya o no? Pero está bien Esto va en medio Ah, no Bueno, vale Lo puedes ver así Yo es que lo veo en medio Lo veía esto aquí Pero bueno, si eso va para acá Es que yo veo que esto está para acá Tumbado también Entonces yo creo que el cuadrado Este iría aquí en medio Creo Sí, como lo has dibujado Tiene que ir en medio Oye, tiene esto ahí ¿Cómo somos nosotros? ¿Algo más? Black hair Dark Dark Es oscuro Esto es pelo negro Pero negro, negro Negro es negro Dark es oscuro ¿Y ellos cómo son? Ruidosos ¿Cómo es ruidosos? ¿Qué? ¿Qué hacen ruido? Noisy ¿De qué? ¿Un muestre de qué? Ahora van a ser Phineas y Ferb Star Wars ¿No lo has visto? No, no, no Esto puede todo Aquí Todo lo que está Estamos entera Y yo lo único que veo Ya